Roberto es para Isabel Cristina no solo el esposo, sino también el maestro, que sin proponérselo, la convirtió en una de las productoras de referencia de tabaco tapado en el municipio de Pinal del Río. No, en los primeros momentos yo no quería que ella cogiera a Vega. Porque eso es trabajoso. Trabajar en el campo es trabajoso. Y ella lo hizo y bueno, lo hubo que asumir y ayudarle en todo lo que se puede ayudar y nada, y le va bien. Trabajaba en cooperativa y además estoy casada con un tapadero ya hace 22 años. Él ya lleva 19 campañas de tabaco. Y el amor por la tierra viene surgiendo de ahí, de la casa, porque en realidad no tenemos otros parientes que sean agrícolas. Pero empezamos nosotros dos y como que la mujer siempre quiere estar en controversia con el hombre, ya se me dio la oportunidad de coger la tierra y estoy aquí para ver si le llevan que sean los talones ahí. Y donde antes señoreaba el aroma, crece ahora el tabaco. De esta vega, ubicada en la zona industrial de Siete Matas, en el municipio de Pinal del Río, ya se extraen capas de calidad. Tenía un plan de 40 y lo incrementé a 50 y en estos momentos tengo 55.000 sembrados. Lo que ya aquí no tengo más como ampliarme, pero vamos a tratar de... Ya hice un desmonte, pero ya está limpio y para ver si el año que viene podemos incrementar un poquito más. Esposa, discípula, amiga, compañera. Eso es para Roberto Isabel Cristina, la mujer que ha sabido empoderarse. Cuando ya tienes a alguien al lado tuyo al que puedas pedirle una opinión, no se hace tan difícil. Esto es como ya, lo demás que tiene del sol es la tela y saber darle un golpe a su tiempo. No creo que sea tan complicado. Y contra ello no pudieron los vientos huracanados de Yang. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alina López Ochoa, Canal Caribe.